Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. En esta oportunidad nos encontramos con una persona muy especial, llena de mucha luz. Ella es Jennifer Cañaveral y en este evento tan importante que está organizando Mintic, pues quiero saludar a Jennifer. Jennifer, gracias por estar con nosotros, no sin antes contarle a todas las personas que están conectadas, pues que Jennifer perdió su audición cuando era muy bebé, pero esto es lo que la ha empoderado, lo que la ha hecho ser una mujer llena de luz, que es valiente, que es guerrera y que hoy precisamente quiere compartir con todos nosotros su historia, porque sin lugar a dudas el internet y las nuevas tecnologías no tienen límites y están al servicio de personas como ustedes, como yo y por supuesto las maravillosas personas como Jennifer. Hola Jennifer. Muchas gracias por estar con nosotros y queremos empezar sabiendo Jennifer qué significa el internet, el acceso a la comunicación, la comunicación, la comunicación, la comunicación, la comunicación, mundial a través de la red para una persona como tú. Bueno, mi mamá, mi mamá me ha enseñado muchas cosas para el futuro, pero me pasa, me ha preguntado, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿cuál es el sueño? ¿cuál es el sueño? ¿cuál es el el sueño? ¿cuál es 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 el sueño? ¿ Como buscar los demás, la naturaleza, la persona, la alma. Fue un reto, por supuesto, para ti muy grande, muy importante. Hay quienes dicen que cuando una persona tiene acceso al internet, no tiene límites. Poder tener la conexión con el mundo también te hace de una u otra manera entender que ahí afuera hay un espacio que no tiene límites, que podría ser tuyo en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, para ti, ¿qué son los límites? ¿Qué significan los límites en tu vida? ¿Qué significan los límites en tu vida? No, ya.)onononononononononononononononononononononono. ¿Qué significan los himites en tu campo? Sin embargo, como es el tema general, la segunda vez, me gusta preguntarles algo. la propia música, el poder de la versión masculina, la música y la propia música, el amor propio, el planga, el intentado con las conferencias con la persona, para la superación, el amor propio, el oportunidad, la opinionante, a través de los amos, los clientes, las personas también están trabajando. A veces tenemos problemas de saber a un novio para un cabrón. Podemos superar esa fe. Pues muchísimas gracias Jennifer por haber compartido con nosotros este espacio tan importante, por inspirarnos, por dejarnos además un mensaje muy bello basado precisamente en el amor, en el amor propio, en el amor hacia los demás y en esto de vivir sin miedos. Un abrazo fuerte y toda nuestra admiración para ti. Muchas gracias que me hubiera una oportunidad de conocer para la gente que me hubiera con la gente necesitar para poder amener el amor femenino que era el jorón de la gente y la gente me hubiera muy importante la persona jura a todo con mucha paz mucha sumergación. Chao, un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.